Música ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Clásicas Vlogs. En un video anterior os enseñamos a hacer un parthenón. Y hoy os vamos a enseñar a hacer un acrópolis como esta. Música Para hacer la acrópolis de Atenas, lo primero que hemos hecho es buscar un acrópolis. Y buscar en internet una reconstrucción de cómo era en época de Pericles. Música Sus diferentes edificios y estatuas. Música Los materiales originales, medidas, colores y desniveles del terreno. Los datos más sencillos de encontrar son los del parthenón. Y a partir de esos datos, con una sencilla regla de tres, se salgan las medidas de los demás edificios. Hemos buscado reconstrucciones de cada uno. Y hemos diseñado cada maqueta guardando las proporciones. Música Los materiales que hemos utilizado son muy sencillos. Cartón pluma de 1,5, 3, 5 y 10 milímetros. Cola blanca rápida de acabado transparente. Espigas de madera de 6, 8, 10, 12 y 14 milímetros. Almohadillas de fieltro blanco. Alfileres para sujetar las piezas que vamos pegando. Brochetas de madera de 4 milímetros para las volutas de estilo jonio. Cartón ondulado para los tejados. Pintura acrílica de diferentes colores. Cenefas. Papel craft para las montañas. Tijeras, cúter, regla, papel de lija. Seis cariátiles impresas en 3D. Una estatua y un busto de Atenea. Árboles artificiales, musgo y piel. Abajo en la caja de descripción os dejamos los enlaces de algunos de los materiales que hemos usado para este proyecto. Una vez tenemos las maquetas de cada templo, las hemos calcado en el cartón pluma y con ayuda de un cúter y una regla las hemos cortado. Es importante lijarlas un poco antes de pegarlas. El siguiente paso es trazar con una brocheta de madera los sillares de las paredes para simular los bloques de piedra. Para ensamblar las piezas usamos cola blanca rápida y al final es para ir sujetando las piezas que vamos pegando. Y cuando el edificio está montado lo pintamos entero de blanco. Las columnas las hemos hecho con espigas de madera de diferentes diámetros. Una vez montada la columna se pinta toda de blanco y cuando hayan secado se les ponen las tenejas en el capitel y se reservan hasta el final. Una vez el edificio se ha secado forramos la cubierta con papel ondulado y la pintamos de color teja. Las cenefas las hemos sacado de internet y las adaptamos al tamaño y color que necesitamos. Con ellas hemos cubierto los frisos, las cornisas, los bordes de las cubiertas y los capiteles de las cubiertas. El último paso ha sido ajustar y pegar las columnas al edificio. Los muros están hechos con cartón pluma de 10 milímetros. En internet hemos buscado imágenes de muros, las hemos impreso y hemos forrado con ellas el cartón pluma. La planta de la Acrópolis está hecha con una plancha de cartón pluma de 10 milímetros de grosor, un ancho de 110 centímetros y un largo de 270. Para conseguir la forma real hemos impreso a gran escala una imagen de la planta de la Acrópolis que hemos usado de molde. A partir de ahí solo hay que ir haciendo las terrazas para conseguir los diferentes desniveles del suelo, usando pilares de madera sujetos a la base con tornillos. El suelo lo hemos recubierto con tierra y un poco de musgo. Y hemos comprado diferentes tipos de árboles para decorar y dar vida al vecino. Una vez hecha la planta toca pegar cada edificio en su lugar correspondiente. Y así queda nuestra Acrópolis. Esperamos que os haya gustado, os dejamos en la caja de descripción unos enlaces para que podáis hacer la vuestra. Darle like al vídeo, suscribiros a nuestro canal y compartirlo por todas mis redes sociales, porque la cultura es para compartirlo.